Alameda Vengan, vengan, vengan todos, vengan todos a gozar de este ritmo que es muy bueno, ritmo que es sensacional Alameda los invita, los invita a escuchar, este ritmo sabrosito, ritmo fácil de bailar Si te fijas un poquito, seguro lo aprenderás, solo aprieta tu pareja, no la vayas a soltar Muévanse poco a poquito, y veránles va a gustar, péguense muy suavecito, y aprenderán a bailar Alameda los invita, los invita a escuchar, este ritmo sabrosito, ritmo fácil de bailar ¡Ay!